Cómo desactivar sensor de movimiento en iPhone 12 Pro y en iPhone 12 Pro Max. Si no quieres que tu teléfono encienda la pantalla cuando note movimiento, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos lo explico de una manera rápida. Lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes tienes que ir al apartado de pantalla y brillo. Entras en pantalla y brillo y ahora cuando estés dentro de pantalla y brillo tienes que bajar hasta que llegues a la opción levantar para activar. Esta opción lo que hace es que cuando nota cierto movimiento en el teléfono se encendería la pantalla. Y así sería, si le das aquí, lo desactivas, ya el teléfono por mucho que lo muevas ya no tiene por qué notar movimiento ni encenderse ni nada. Así sería, hasta la próxima.